¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Rogat, soy fotógrafo y lo que quiero hacer ahora es un pequeño tutorial de cómo es mi proceso de retoque en una imagen que saqué yo, esta es una foto mía y les quiero mostrar cómo funciona todo el proceso de retoque desde donde parto siempre es desde Lightroom Lightroom es mi programa de cabecera para lo que es todo el trabajo de imágenes este es el módulo biblioteca esta imagen es el rodo de la imagen no tiene ningún tipo de procesado por lo tanto lo que primero hago es irme al módulo revelar este es el mega zoom que tiene la imagen esta es una imagen de 24 megapíxeles entonces nos vamos al módulo revelar para hacer los primeros retoques que son los retoques básicos que es lo mismo que se puede hacer en el camera raw de Photoshop entonces vamos por las opciones básicas que tiene Lightroom la primera es la exposición aquí pueden ir viendo todo lo que yo hago obviamente cada imagen tiene su proceso distinto las altas luces que lo que hacen es quitar un poco todos los puntos brillantes porque cuando hay mucha luminosidad te tira el histograma para la izquierda luego las sombras aquí lo que tiene que hacer es ir jugando y ver de acuerdo a la imagen que tiene qué es lo que más se adecua a lo que quieren hacer luego la imagen, esta es la claridad yo generalmente cuando son retratos de mujeres lo que hago es quitarle un poco de claridad a la foto si exageramos la claridad se convierte en un HDR y muestra mucho los detalles lo que quiero es que muestre menos detalles y así la piel se ve menos imperfectada menos 15, yo creo que anda bien no queremos exagerar, nunca exagerar mucho los parámetros luego ponemos intensidad quitémosle un poquito de saturación y ahora nos pasamos a jugar con las curvas curvas, curvas, curvas ahí lo vamos a dejar un poco más dramático perfecto sigamos avanzando y me voy a pasar directo al panel de detalles aquí vamos a mejorar un poco el enfoque la cantidad de enfoque siempre rodeo siempre estoy alrededor de los 70 puntos de enfoque o no sé cómo decir número 70 y vamos a hacer una pequeña reducción de ruido que también ayuda a suavizar la piel y los poros y todo eso perfecto perfecto, esta es la primera pasada rápida por Lightroom y el siguiente paso es Photoshop para irme a Photoshop hay dos caminos uno, botón derecho ese fue el botón izquierdo botón derecho editar en Photoshop y el atajo en el teclado es comando E abrir y ahora me va a abrir Photoshop Photoshop y aquí viene la parte entretenida y aquí el retoque de la piel seguramente está un poco más lento porque estoy grabando el tutorial vamos, 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 vamos ok siempre marco la opción del medio que es convertir el documento al working space de Photoshop ok perfecto el primer paso y mi punto de partida en Photoshop es crear un nuevo layer que es una copia del background porque siempre me gusta tener el background como como respaldo de por si me mando alguna embarrada entonces lo primero que vamos a hacer es quitar todos estos granitos que tiene ella y algunas cicatrices y que se yo y para eso vamos a ocupar esta maravillosa herramienta que tiene Photoshop que se llama Healing Brush Tool vamos a ajustar el tamaño de la brocha y la intensidad y vamos a hacer un zoom en la cara para ir arreglando estos pequeños estas pequeñas imperfecciones con la letra J es el atajo para la Healing Brush entonces con la letra ALT tú haces una muestra en un lugar bueno de la piel y empezamos a trabajarlo y a recuperar estos pequeños puntitos para dejar una piel perfecta una piel de revista como es la piel que todas las modelos quieren tener en el mundo y que lo logran gracias a Photoshop vamos a sacar esta cicatriz que me informan por interno que era por un piercing vamos a ir sacando estos pequeños puntitos y estos son puntos que ni siquiera yo creo que un muy buen maquillaje los puede ocultar a lo mejor estoy equivocado yo no soy maquillador pero nunca he visto un maquillaje hasta el momento que oculte todas las imperfecciones de la piel que tiene la gente y que son imperfecciones pequeñas pero... o algunas notas pequeñas este también va a eliminar el arito entonces vamos punto por punto que siempre es entretenido creo que a las mujeres les gusta mucho esto porque es como sacar puntos negros de la espalda conozco a muchas que sus pobres parejas sufren de esa adicción me incluyo ok, estoy dando más información de la necesaria vamos a ir sacando estos puntitos de la cara como va cambiando, no? hay que tener mucha paciencia partimos por los más llamativos y nos vamos acercando a los más pequeños lo estoy haciendo de manera rápida para que no sea tan largo el tutorial probablemente voy a editar alguna parte para que sea más largo sea más corto vamos a sacar ese de ahí esto de acá esto de acá esto de acá perfecto esta herramienta es mucho mejor que el clonar porque el clonar es una copia exacta de la piel de donde tú estás clonando mientras que la healing brush toma como muestra el sector que tú estás muestreando pero mantiene la luminosidad y la textura del lugar al que estás aplicando la mejora incluso se pueden eliminar estas líneas del ojo porque ella no tiene mucho porque ella es muy joven perfecto veamos el antes y el después para ver a dónde hemos llegado se nota la diferencia perfecto luego vamos a pasar al proceso de maquillaje de la piel pero ya está maquillada pero igual vamos a pasar vamos a hacer un pequeño una pequeña mejora yo acá tengo algunas acciones guardadas porque esto es algo que hago siempre entonces hay una acción que tengo grabada en photoshop que es dejar listo para maquillar yo podría apretar el botón de hacer la acción mira lo voy a hacer y lo va a hacer todo de manera rápida y automática y me ahorra mucho tiempo entonces ahí creo el nuevo layer y ahí hizo todos los cambios pero hagámoslo manual voy a borrar esta capa vamos a agregar una capa nueva que esto se hace en el mac con shift opción comando e te crea una capa con todos los cambios de abajo entonces y en pc creo que es shift control no shift alt control e entonces creamos esta nueva capa el siguiente paso es invertir invertir y para invertir la capa se hace con el mac con comando i ahí hicimos la inversión de los colores o de no sé qué cosa nos vamos a parar acá y esta capa la vamos a cambiar a vivid light en la modalidad de fusión de la capa vivid light cuál es el siguiente paso vamos a aplicar un filtro high pass y el filtro high pass se hace aquí en filtro otros high pass filtro y en este filtro de acuerdo a esta acción yo la creé hace mucho tiempo por lo tanto no me sé de memoria los pasos y los estoy copiando exactamente como me dice acá esto lo aprendí yo también en un tutorial y vamos a aplicar el valor de 10 perfecto ok un paso listo luego a esto tenemos que aplicar el blur el blur es como difuminar y hay uno que se llama el difuminado gaussiano o gaussian blur entonces dijimos que el gaussian blur que vamos a ocupar era de 3 si no me equivoco de 3 pixeles y ahí hay un cambio fíjense cómo está cómo está quedando la piel pero esta es la tonalidad extrema esto es lo extremo ok perfecto y el último paso que es el más sencillo vamos a crear una máscara de capa que se hace con este botón de acá abajo si lo apretamos sencillamente con el mouse o con la tableta o lo que tengan te va a crear una capa blanca es decir que está reconociendo todos los cambios que se hicieron acá si la queremos convertir a capa negra vamos a hacer el mismo paso solamente que creo en el botón alt apretado apretamos el botón alt y hacemos clic acá y nos va a crear la capa negra la capa negra nos está dejando ver cuando está pintado color negro la máscara de capa nos permite ver los cambios de abajo o sea nos oculta lo que ocurre acá y nos muestra lo que hay acá entonces si yo empiezo en esta máscara de capa y elijo la herramienta de brush que es esta de acá el pincel ¿cierto? brush tool lo ocupo en color blanco porque voy a pintar en esta máscara ¿cierto? estoy en blanco estoy asegúrense que el flow esté en 100% si tienen una pen tablet que funciona bajo la presión del lápiz lo pueden activar acá yo lo tengo activado entonces acá cuando aplico presión me pinta más y más blanco entonces voy a empezar a pintar y vamos a hacer este maquillaje fíjense aquí en esta capa como se empieza a a pintar de color gris yo básicamente lo que estoy haciendo es esto estoy pintando de color blanco sobre la capa negra por lo tanto estoy suavizando la piel de la modelo y lo estoy haciendo muy despacio si no tienen la tableta que tengo yo aquí que se aplica bajo presión pueden hacer lo mismo con el mouse ¿cierto? esto no lo van a esta opción no la van a tener pero desmarquémosla y la cantidad de fuerza que se aplica la pueden ustedes regular aquí en flow entonces pongámosle un flow de 20% y empezamos a maquillar no sé si es maquillar la palabra pero a suavizar la piel perfecto la piel de ella ya mejoró bastante para que el tutorial no sea tan largo yo lo hice de manera bastante rápida si es que hay pasos que no entiendan me pueden dejar comentarios y de hecho aquí hay muchos puntitos en la piel que yo en un trabajo normal y con todo el tiempo del mundo los iría eliminando pero la idea es básicamente esa la idea es básicamente quitar las imperfecciones primero que es el paso que hicimos acá y luego suavizar la piel con esta técnica que les enseñé recién luego se puede guardar todo con comando G en una carpeta y podemos ir comparando los cambios antes y después y eso es todo espero que les haya servido espero que les haya gustado y no se hayan aburrido mucho saludos nos vemos que estén bien adiós adiós